Recuerdo con saudades Se hacen cantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que una fe Acuñose en un campo Fui todo lo entiendo más tarde Oye, sofico, saudade De ese amor que se despegó Así nació, no sofrí, no sé Y mucha fe, paseo no sé Porque esa flor dejó me dor y solita Él no se fue con otro amor Así de fe, compriende O que querer, o que sufrir Porque me di mi corazón O tempo fue pasando So' la campina, derdejando A saudade, soficando Dentro do meu corazón Mas apesar de un tiempo que ha pasado Percibida esa lembranza Para olvidar a mi triste canción Así nació, no sofrí, no sofrí Porque me di mi corazón Porque me di mi corazón Así nació, no sofrí Con ilusión y mucha fe Mas yo nació, no sé Porque esa flor dejó me dor y solita Él no se fue con otro amor Así me fez comprender O que querer, o que sufrir Porque me di mi corazón Me no sufrir Me no sufrir Gracias por ver el video.